Si las miradas mataran, dirían que morir En el momento en que te leí, te abraza hasta seguir Y ahora, solo dolor de que esté en mi corazón Me enseñas el sabor de la traición Te ahógame en camas pidiendo perdón Pero no me extraigas De ti ser de mí Me extrañarás, mujer Cuando estés sola y a vos te pinté volver Y llorarás, amor Cuando en el celo escuches esta canción Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer, no te quiero ver Lo primero que hice fue llorar Lo segundo fue llamar a mis amigas que hice que no me podía juntar Lo tercero fue comerme la que te caía mal Mami, no juegues con foco porque te vas a quemar y te quemaste Lo malaste ¿Cómo crees que podría perdonarte? Mami, ya en mi juego y vos estás de visitante Yeah, ya no quiero ni visitarte Ni llevarte a esos lugares que pedía Ya no son mis besos, tus alarmas de día Al final fuiste tú la que terminó herida Y a mí me dolió tanto como que yo creía Me extrañarás, mujer Cuando estés sola y a vos te pinté volver Y llorarás, amor Cuando en el celo escuches esta canción Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer, no te quiero ver Ignorame todo lo que quieras, no me duele Me viste cuando estás diciendo, espero lo pa' tu leer Oye, en la radio, en el party, con la tele Quiero mi alma, pero sabes que no puedes Y ahora ya, más cuando estás sola No sé pa' qué me llora Y ya, tú no me controlas Tengo un malo media hora Si no pa' de desablar, en cuanto alía En los secretos que a vos noches Y no te dejamos a mí Dicen que uno se da cuenta de la cosa Cuando falta ni una vez que te hago cuenta pa' vivir Me extrañarás, mujer Cuando estés sola y a vos te pinté volver Y llorarás, amor Cuando en el celo escuches esta canción Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer, no te quiero ver Te di todo pero no te alcanzo Lo peor es que el que sufre son yo Sabemos que cuando hoy te canse Vas a recordarme, pero pa' esa no estoy Tus amigas me dicen que cambiaste Estás enamorada de repente Pero eso a ti te duró un instante Tú juegas con uno y después pasa el siguiente Bala, te me pegaste solo por mi fama Trata pa' morrer de fin de semana Y no pa' alguien que trataste como yo Me extrañarás, mujer Cuando estés sola y a vos te pinté volver Y llorarás, amor Cuando en el celo escuches esta canción Y si lo bailan En el celo escucho es la canción Son y en el celo escucho es la canción Sin duro escucho la canción Te yo le需要 ¡Gracias!